La idea de la mesa es traer algunas referencias desde Ciencias y Técnicas de Extensión a ver cómo sumamos algunas de las cosas que ustedes dijeron, cómo le damos forma lo que Ricardo decía de la búsqueda institucional los dos vamos a traer ideas para que ustedes se sumen los que no están en los diferentes sistemas y queríamos además que escuchar aquellos proyectos que tenían actividades de Ciencias y Técnicas y tenían actividades de extensión que incluyen sus actividades de docencia cómo trabajan con la sociedad, cómo fueron capaces de transferir aquello que investigaban para que les llegara mucho más gente y los ejemplos de la universidad son varios pero queríamos mostrarles fundamentalmente en esto que queremos trabajar un poco de cada uno esta sinergia que todos podemos hacer juntos mucho más que individualmente y como no había gente de salud ni de la parte de humana formando parte de este colectivo queríamos que ellos contaran su experiencia es por eso que Neri es la directora de la parte de clínica de farmacéutica desde hace mucho tiempo que está a cargo de esto y es responsable de ello y es una de las cosas exitosas de la universidad de la universidad de la salud y lo mismo con la actividad en la temática de los sordos para Marta pues se las vamos a dejar a ellas que las hemos convocado para una hora entonces les vamos a dar primero la palabra a ellos y después para que ellas puedan terminar con sus obligaciones y después nosotros les contamos en qué se podrían ir sumando en donde hay muchas posibilidades para trabajar desde otro lado así que les presento a Neri primero bueno, buenos días a todos yo como directora, estoy aquí como directora de la clínica fonobiológica de la facultad de ciencias de la salud les voy a contar muy brevemente que es la clínica para que podamos entender donde estamos insertas desde la investigación, la docencia y el servicio desde el año 1976 cuando se crea la, en el 74 se creó la carrera de fonobiología se creó la clínica fonobiológica que funciona en planta baja acá en el edificio del rectorado los objetivos de esta clínica era tener un lugar para que los alumnos de la carrera de fonobiología pudieran realizar sus prácticas en la atención en los problemas fonobiológicos eso era uno de los objetivos y el otro objetivo era insertarnos en la comunidad de San Luis a través de un servicio que se brindara en forma gratuita a todas aquellas personas que tuvieran problemas fonobiológicos desde niños, adultos y ancianos bueno, eso viene funcionando la clínica desde ese momento donde hay distintas asignaturas que realizan su práctica ahí en la clínica con atención de pacientes estos pacientes son de la comunidad y además se desarrollan proyectos de investigación donde venimos investigando sobre distintas temáticas fonobiológicas como pueden ser de audición fonoestomatología de voz, de lenguaje la atención que nosotros hacemos hacia la comunidad es decir, hacia los pacientes nos sirve desde los tres pilares de la universidad es decir, por un lado docencia porque los alumnos tienen la posibilidad de practicar siempre, por supuesto, supervisados por los equipos docentes los trabajos de investigación nos nutrimos de todos los datos y ponemos a prueba por ahí instrumentos vamos haciendo variaciones de variables parámetros que nos sirven para la investigación y a su vez estamos brindando un servicio a la comunidad desde los proyectos de investigación subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica hemos podido comprar, tener a la aparatología necesaria muchas veces para la investigación y a su vez en muchos casos esta aparatología o estos estudios que realizamos por ahí fueron los primeros o los únicos que se realizan en la provincia o sea, en la ciudad de San Luis por ejemplo, fuimos las primeras en tener el aparato de automisiones acústicas a través de un proyecto de investigación que tenemos y pudimos hacer empezamos a hacer la detección a los recién nacidos a las 48 horas de nacido de los niños posibles sordos digamos ya ahora después hay una ley nacional y una ley provincial que obliga a este estudio a hacerse los a los recién nacidos pero nosotros digamos ahora ya en la ciudad de San Luis en todas las maternidades a nivel privado ya existe esta aparatología pero fuimos los primeros en que pudimos realizar estos estudios aquí en la universidad es decir, nosotros a través de esta y también tenemos servicios que vamos hacia afuera de la universidad es decir, por ahí hacemos prevención detección de patologías fonoaudiológicas en escuelas en centros asistenciales en comedores infantiles pero el trabajo digamos de evaluación lo tenemos que hacer sí o sí dentro de la universidad por todo esto de la aparatología y otra cuestión a destacar es que todos los servicios que estamos dando en la clínica fonoaudiológica son gratuitos entonces la universidad llega a todas aquellas personas que no tienen por ahí posibilidades de hacerse o tener una atención en un medio privado porque muchas veces muchos de los chicos que vienen no tienen obras sociales entonces no pueden tener una cobertura en los tratamientos fonoaudiológicos lo que sí quiero remarcar que desde la investigación nosotros hemos podido tener toda esta infraestructura que nos ha ayudado a la docencia y al servicio nos cuesta mucho separar lo que es docencia lo que es servicio y lo que es investigación generalmente es el mismo grupo que hace docencia en las asignaturas investigación y a su vez el servicio o sea siempre nos ha costado decir quién es la investigación o este paciente para investigación este para docencia no estamos muy ensamblados porque es muy difícil separar esto entonces hay datos que vamos a buscar en los pacientes y otros datos que nos sirven para la investigación y otros datos que vienen que surgen de los estudios que nosotros realizamos hay varios proyectos como uno de fonostomatología que trata toda la temática de los niños fisurados palatinos que nacen con fisura en el paladar y ahí trabajamos en conjunto con el hospital de San Luis que es donde se produce o la maternidad ahora donde se producen los nacimientos de estos chicos que inmediatamente son derivados al equipo de investigación que está trabajando acá en la universidad y bueno después tenemos el servicio de lenguaje un proyecto de investigación de lenguaje el proyecto de audiología y también el proyecto de sordos que ahora Marta les va a hablar un poquito sobre el proyecto que ellos tienen bueno buen día yo les voy a contar un poquito lo que se hace desde el servicio de sordos de la clínica fonodiológica que como comentaba recién Nery está muy muy ensamblado con todos los aspectos que tienen que ver con la extensión y la docencia este servicio tiene una trayectoria desde el 76 creo que está funcionando en la clínica fonodiológica así que tiene una historia bastante grande y en función de esa historia ha ido cambiando a partir de diferentes situaciones que se han generado en la comunidad por cuestiones que va necesitando la comunidad en función de nuevas leyes y demás ha ido cambiando y mutando las acciones que se realizan en el mismo servicio como también Nery explicaba recién este servicio se desprende podemos decir que se desprende un trabajo de investigación que desde hace 21 años también se lleva a cabo que va tomando los insumos de lo que se trabaja en este servicio de extensión o en este proyecto de extensión ¿cómo surge este proyecto o este servicio de extensión? precisamente a partir de una necesidad de la comunidad de San Luis para brindar atención específica a una población de niños sordos en San Luis no existía ningún tipo de atención particularizada para esta población entonces a partir de eso surge después digamos en el devenir de los tiempos esta atención se fue ampliando y hemos tenido pacientes de distintas poblaciones de la provincia no únicamente de la capital en el servicio también converge como lo explicaba por ahí pareciera que uno va repitiendo las cosas que ya nombró Nery pero bueno también converge la docencia porque los integrantes del proyecto de investigación a su vez somos docentes en distintas carreras y este servicio permite a alumnos de diferentes carreras realizar trabajos prácticos observaciones pasantías ser becas tener becas tanto de investigación como de extensión como de docencia y van en el servicio se van se realizan tanto tesis doctorales como tesis de grado buscando insumos en este servicio para después lograr sus tesis con respecto al servicio y a la relación que se van generando en su accionar esto también ha ido cambiando digamos como nosotros vamos saliendo a la comunidad en función de las necesidades por ejemplo como Nery recién les contaba el tema de la detección cada vez más temprana de niños sordos la comunidad nos pedía una intervención temprana con esos niños para cuestiones de educación auditiva cuestiones lingüísticas y demás entonces nosotros tuvimos que adecuar nuestro accionar para ofrecerles eso que la comunidad nos pedía en ese momento a partir de la nueva ley de educación en que propone se propone que todos los niños reciban la educación educación en el nivel común entonces bueno hubo también que hacer una un nuevo nuevos lazos con la comunidad con las escuelas para digamos trabajar con estas escuelas hacer lazos para informarles de cuáles deberían ser las posibilidades de esa escuela para albergar a los chicos sordos qué tipo de necesidades tenían cómo se debía trabajar con esos alumnos sordos teniendo en cuenta que la población de personas sordas es absolutamente heterogénea ¿heterogénea en qué sentido? porque cada sujeto sordo intervienen tantas variables en las posibilidades de de trabajo futuro que todas esas variables hacen que cada sujeto sea absolutamente particular y nosotros no podamos dar cuestiones generales como para el trato de esta persona por ejemplo si está equipado o no qué tipo de equipamiento tiene qué manejo qué lengua maneja si maneja la lengua oral o la lengua de señas entonces todas estas particularidades hacen que cada sujeto tenga necesidades absolutamente diferentes entonces bueno en esto de esta inclusión de los niños en las escuelas comunes ha exigido que nosotros salgamos a la comunidad a hacer asesoramiento a los docentes a buscar escuelas porque no todas las escuelas están en condiciones de recibir sujetos con estas características también digamos toda el trabajo que se tiene que hacer con el niño con la apoyatura extraescolar que necesita entonces bueno todo ese accionar con la comunidad va cambiando en función de las necesidades que la misma comunidad requiere y en cuanto a como decía Neri digamos el trabajo casi que nosotros lo hacemos acá todo el trabajo extraescolar si bien una vez por mes por lo menos vamos saliendo a las distintas escuelas asesorando a los docentes pero también muchas veces son ellos los que vienen acá a pedir el asesoramiento pertinente bueno con esto creo que queda bastante claro digamos esta interrelación íntima interrelación que existe entre la docencia la investigación y la extensión digamos eso es la salida a y digamos la extensión vista dentro de esta universidad una cuestión intra es la posibilidad que se brinden el servicio de hacer prácticas trabajos prácticos de distintas asignaturas en general son del profesorado de educación especial y de la licenciatura en fonobiología y la posibilidad que se le brinda a los alumnos de incorporarse como integrante del servicio o del proyecto de investigación y bueno lo que se intenta es no solamente darle una formación importante en en esta digamos área de conocimiento que es la sordera sino también formarlos como extensionistas digamos que tengan en cuenta estas tres áreas gracias hay más bueno antes de hablar como secretaria de ciencia y técnica que es la función que tengo actualmente quiero tomarme unos pequeños minutos para hablar también como docente en este caso de la carrera de ingeniería de los alimentos que veo a una ex-alumna aquí presente para comentar también desde otro ámbito lo mismo que han comentado las docentes que me presidieron en cuanto a la fuerte interacción que se puede dar entre las actividades de docencia de investigación y de extensión para darles desde otro punto de vista porque la verdad que algo muy valioso positivo que tiene este encuentro es la posibilidad que haya gente con muy distintas formaciones y con un mismo fin común que comunicar la ciencia difundirla y que llegue también a la comunidad en la que estamos insertas en nuestro caso es un grupo que se ocupa del desarrollo de alimentos de formulaciones alimenticias para atender determinadas necesidades del mercado entre ellos la investigación referida a alimentos bajos en azúcar para atender a la hermana de diabéticos en ese rango digamos se desarrollaron en nuestro laboratorio algunos dulces con bajo contenido en azúcar empleando en corantes naturales como por ejemplo la estela eso puede ser una parte de investigación pero a partir de allí se desarrolló un trabajo práctico que lo hacen los alumnos de ingeniería donde ven todas las etapas de producción del dulce y las características de uno y otro dulce los análisis que se hacen y demás pero lo interesante de esto es que se acercó la asociación de APADIS que es la asociación que trata a los enfermos con problemas mentales ¿cierto? y nos pidió que nos acercáramos a la asociación para transmitirles justamente todo este desarrollo respecto a los dulces bajos en azúcar para que ellos pudieran mejorar su producción nada viene tan en este momento tan justo porque están en este momento vendiendo sus dulces acá a la salida del microcine que son dulces con estevia ese trabajo lo hicimos en conjunto esos dulces en esos dulces nosotros participamos a través de un proyecto que fue financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias en donde el grupo de la universidad se trasladó a PADIS para ver las condiciones en las cuales se estaba elaborando ese dulce contribuimos en todo lo que fue lo que se llama las mejoras de las buenas prácticas de manufactura para que pudieran tener la correspondiente habilitación diplomatológica se les compró material que necesitaban a partir del subsidio que recibimos y bueno se hicieron manuales de buenas prácticas de manufactura que quedaron en la institución es decir se hizo un trabajo conjunto y nosotros mismos fuimos a hacer los dulces con ellos fue una actividad realmente que excedió nuestras expectativas al respecto fue muy enriquecedor para nosotros más allá lo que significó para ellos y fue un trabajo que se desarrolló en varias etapas y bueno y hoy están vendiendo los dulces y ofrecen esa alternativa de dulce reducido en calorías o sea que es nuevamente también una experiencia en ese sentido concreto bueno con respecto a mi rol como secretaria de ciencia y técnica me gustó muchísimo la charla que comenzaste dando Hugo respecto a la investigación en psicología y demás quería contarles que la función de ciencia y técnica desde el año 2010 ha tenido un proceso de auto evaluación de sus prácticas de sus recursos humanos de las instalaciones todo esto llevado a cabo por el ministerio de ciencia tecnología y innovación productiva en MINSIT la etapa de evaluación de ciencia y técnica comenzó con una elaboración de un informe de autoevaluación donde se pone en evidencia toda la situación actual de ciencia y técnica lo que se hace las reglamentaciones bueno toda la infraestructura con la cual se cuenta los subsidios y demás luego de esa etapa vinieron los evaluadores externos es decir algo similar a lo que ocurre en la acreditación de carreras a lo mejor han tenido mayor contacto con ellos vienen los evaluadores externos hacen su informe y luego del informe de los evaluadores viene la etapa del plan de mejora es decir el plan de mejora que permite dar respuesta a todas las observaciones encontradas en los procesos de autoevaluación y de evaluación externos el plan presentado ha sido presentado este lunes pasado en el ministerio y ya por lo que sabemos en forma anticipada va a ser aprobado como se presentó eso es una muy buena noticia para la universidad y para el aspecto de ciencia y técnica donde están contemplados justamente algunas asimetrías que hay en nuestra universidad con respecto al desarrollo de las ciencias en ciencia y técnica específicamente entre las distintas unidades académicas justamente psicología que nombraba por ejemplo el profesor es un área que necesita reforzarse en los aspectos de investigación ¿no es cierto? reforzar la cantidad de vicarios como se dijo allanar los caminos para que más docentes investigadores puedan aspirar a ingresar a la barrera del investigador en CONICET porque es adquirir un mejor financiamiento para sus actividades sin duda es decir los subsidios que desde la secretaría se entregan a los proyectos de investigación son bastante escasos pero bueno es algo que al menos contribuye a cumplir la función que tiene el docente universitario de destinar parte de su actividad a la investigación ¿no? así que eso es muy positivo hay equipamiento y mejoras de iglesias y de seguridad tanto para psicología como también para salud y para fonoaudiología que es un grupo que realmente fue muy destacado cuando vinieron los evaluadores externos por la función que hace la clínica fonoaudiológica se llevaron una impresión maravillosa respecto de la entrevista que tuvieron con las profesoras así que también hay mejoras para la clínica fonoaudiológica que se había quedado un poco en el tiempo con su equipamiento que como bien dijeron fue el primero en la provincia pero después no fue debidamente actualizado entonces hay muchas mejoras que hacer respecto a los sistemas de audio y demás y todo eso por suerte ingresó en este plan de mejoras que apunta en gran medida como les vuelvo a decir a tratar de disminuir las desigualdades que hay con otras facultades como las llamadas de ciencias duras como se dijo anteriormente también que a lo mejor tienen una mayor consolidación en la parte científica por su gran dependencia con los institutos de CONICET o interdependencia así que creo que eso es algo que va a impactar positivamente y los logros no se alcanzan solo en un año que puede tener de aplicación este plan ese año será el comienzo y a partir de allí irán incrementándose los logros en ese sentido y por último dentro del plan justamente que lo habíamos hablado con ella están muchas acciones también vinculadas a la divulgación de la ciencia a la divulgación del conocimiento a la interacción con la sociedad porque también eso fue observado en el informe porque es algo que todavía lo tenemos como deuda entonces la participación de todos los sectores en esto es muy muy importante lo que voy a intentar es contarles qué podemos hacer desde otra área a veces para los docentes tenemos claras cuáles son las reglas que nos implica ciencia y técnica en las universidades argentinas tenemos claro también que es terminar con un programa al cabo de las 15 semanas del cuatrimestre a veces algunos tienen claro cuáles son los servicios porque sacando los servicios que les contaron tanto Neville como Marta ellos son sin aranceles pero hay otros dentro de la universidad que sí son arancelados y los docentes esas etapas las tienen claras muy claras pero a veces no tienen claro qué podemos hacer por el otro qué podemos hacer por aquel que ayuda que nosotros seamos estudiantes que nosotros seamos trabajadores de la universidad y simplemente es transferir los conocimientos que tenemos los conocimientos que adquirimos por haber hecho ciencia por haber hecho docencia por haber tenido que estudiar en esta casa o en cualquiera otra y estos caminos por ahí no terminan en un paper por ahí no terminan en una publicación en una revista dentro de impacto pero te da la satisfacción del día a día cuando vos ayudas a otra lo que hacemos atención hace mucho tiempo también no tenemos claras las cosas y a veces algunos creen que es comunicación y solamente comunicación yo les cuento que creímos que vamos a enseñar y terminamos aprendiendo porque todas ellas contaron eso Mercedes contó cómo fueron con una técnica de hacer dulce pero las que sabían hacer dulce eran los otros que sabían de qué productos poder poner en ese frasquito para que vos lo pudieras comprar a nosotros nos falta esa etapa si nosotros contabilizamos los proyectos de ciencia y técnica con estos proyectos hay una diferencia de 207 a 34 y los financiamientos no son tan cortos nosotros tenemos un financiamiento que es de la universidad que es a cada proyecto 10.000 pesos y habilitamos la posibilidad a cualquier financiamiento del orden nacional hemos terminado con los financiamientos del gobierno nacional de la última época en donde teníamos un sinfín de verduras tanto en el ministerio de cultura tanto en el ministerio de educación en especial en la secretaría de políticas universitarias estos proyectos esperamos por las presentaciones que hemos hecho las podamos mantener con el tiempo porque han sido muy exitosos la universidad la universidad nacional de san luis trabaja fuertemente en estos proyectos que tiene una característica debe tener incluido en su proyecto alumnos entonces el alumno suma esa experiencia áudica a transferir en sus pares yo dirigí por mucho tiempo un hermoso proyecto que era el medicamento un bien social y lo trabajábamos todas las incumbencias que tenían que ver con el hecho de la farmacia desde un medicamento de uso externo que se puede hacer en la universidad que se lo llevábamos a los centros de salud de la provincia y el médico prescribía y los alumnos iban a la casa del paciente a ver cómo lo iba a usar en todo el trayecto que lo debía tomar y se encontraban con que un paciente 15 años usaba un medicamento y no tenía cambio ¿por qué no tenía cambio? porque nunca leyó el prospecto entonces ¿por qué no leía el prospecto? porque no sabía leer y en vez de decir que tenía que tomar cada 12 horas lo tomaba de vez en cuando entonces no tenía también todo haberlo tomado pero ¿qué pasaba? no había una relación médico enfermero quinesiólogo farmacéutico bioquímico psicólogo que pudieran incluirse a esto se sumó la gente que hace fitomedicamento porque no es cortar un yuyito y tomar suente es explicarle cómo se usaba y tuvo una implicancia altísima 120 alumnos trabajaron entendiendo cuál es ese proyecto y entendiendo cuál es la demanda social me encantó lo que dijiste y tenemos que rever qué hacemos individualmente como docente muchos terminamos creyendo que si cumplimos con el programa hemos terminado dejamos tantos libros tantos aprobamos también la media aprobamos 25% estamos genial en la ciencia es llamada dura cuanto menos aprobamos parece que tenemos más galardones y no nos damos cuenta de otras implicancias yo les pido a los que nunca han hecho detención sobre todo ustedes los proyectos de investigación fuertemente incluidos en la universidad que empiecen a hacerlo el financiamiento no es poco y los resultados son muy satisfactorios yo siempre les digo no es tapa de ningún diario que se encontró hasta lo cual cosa en investigación pero si es tapa de diario el trabajo social yo formo parte de un encuentro de economía universitaria sustentable lo formamos 20 universidades y trabajamos en las villas miserias de Capital Federal y el gran Buenos Aires la UBA está incluida adentro con la carrera de arquitectura y trabaja a la par los docentes no terminan de dar clases que están incluidos para ver cómo poder usar las mejoras y no logren esas barbaridades que nosotros vemos pero no van con recetas van a ver qué podemos hacer nosotros queremos desde la universidad tener un punto de encuentro que le hemos llamado el punto extensionista que posiblemente sea los lugares que tenemos en el barrio Rausen en ese espacio poder incluir a todos los proyectos tanto de ciencia técnica como de extensión que tienen desarrollo en la comunidad y trabajar en conjunto recién vimos que Ricardo nos contaba su proyecto de alcoholismo acá hay un hermoso proyecto en la universidad de alcoholismo que trabaja con las escuelas secundarias en primero segundo y tercer año y trabaja en territorio y toda la semana está trabajando y es posible que los resultados tengamos que los días domingos no tengamos tantos comas alcohólicos y eso con uno que logramos ya es suficiente ¿cómo empezamos? cuando llegábamos terminábamos la charla y salía a la calle y estaban tirados las cartelerías que le habíamos dado porque queríamos que ellos lo llevasen a la casa y en la mesa de la casa se trabajara el tema y lo encontrábamos tirados en la puerta de la escuela a la casa no iba entonces dijimos ¿por qué no trabajamos con los padres de los chicos? y ahí se encontró un problema social muy fuerte entonces dijimos no es el chico aislado no es la rata si lo analizábamos el chico solo no íbamos al resultado entonces eso lo podemos estudiar científicamente ahora ¿cómo lo llevamos? ¿cuáles son los vectores que convergen para que ese chico aunque le aumentemos el precio en el proyecto del medicamento un bien social la leche no se la podía entregar por la casa porque si no la vendía para comprar alcohol entonces ¿qué hacían? iban y se la daban a sus hijos en la clínica en el centro de salud entonces puede introducir las diferentes profesiones que tenemos nosotros en hacer un equipo completo para poder llegar a mayor resultado porque trabajar a helado no nos sirve el rector dijo al principio vamos a presentar un proyecto en donde podamos hacer esto esa hermosa mano que hubiste recién que capaz que sea la solución a lo que fuimos planteando durante toda la mañana y en vez de juntarnos para decir cuántos alumnos aprobaste nos podremos juntar qué cosa podemos hacer juntos y para ello les digo que quiero que los que no han participado en el proyecto de extensión empiecen a ver vamos a presentar la nueva convocatoria para el 2016 la vamos a colgar en la web el día 15 que se abre la inscripción es el 15 de diciembre de este año y cierra el 18 de marzo del año que viene vamos a dar tiempo para que todos lean las bases son bases muy tranquilas muy fácil de cubrir y a partir de esta presentación ahí empezamos a trabajar en busca de mayores financiamientos con proyectos nacionales e internacionales que lo podemos lograr y si trabajamos en común mucho más cada vez que tenemos estos ejemplos como son los de la clínica como son los de los medicamentos como son los de los ojos como son los de alimentos como son de las cosas que ustedes empezaron a hacer como podíamos creer que un psicólogo y un informático podían trabajar juntos y el resultado es genial bueno y por qué no alguien que haga de fonobiología psicología informática física y matemática por qué no tenemos que cortar esos vínculos tan cerrados que tenemos en la universidad nosotros lo intentamos desde los escritórios con mucho fracaso con muchísimo fracaso pero totales fracaso y posible esto que empecemos por eso yo lo felicité apenas llegaron con la idea porque estas son las ideas que tenemos que emprender y son ustedes las que lo van a llegar adelante ustedes van a ser los que logren esto en las universidades si vemos las universidades del conurbano vamos a ver este trabajo posiblemente con muy poca ciencia técnica casi nada de ciencia técnica entonces ahí le falta la otra pata porque no se puede transferir lo que uno no investiga eso es totalmente cierto si las chicas no supieran de fonoaudiología ¿qué van a solucionar? van a venir van a poner el audiómetro le van a tomar medidas y van a anotar unos datos pero ¿cómo ayudamos a mejorar? eso lo aprendieron desde todas las investigaciones que hicieron entonces este nexo esta potencialidad que hemos tenido a lo largo de nuestra historia de crecer en una universidad con una fuerte implicancia en ciencia y técnica ahora le tenemos que dar una vueltita más y esa vueltita más va a ser por el esfuerzo yo les quiero contar que a veces no duele por ejemplo en mi concurso del profesor adjunto no me hicieron ninguna mención a mi actividad de extensión ¿está? y frente a la prema hay que decirle ¡eh! ¿qué pasó? me dijeron bueno, déjate joder si aprobaste está porque está incluido que te miro la costilla que hiciste en esto pues si nosotros somos los padres ahora cuando a mí me toque evaluar yo no puedo usar el mismo criterio que usar un buen mío ¿está? y por último agradezco fundamentalmente a estos dos locos que están acá que fueron los capaces de juntarnos al principio estaba el microcine lleno nos fuimos demorando y todos tenemos que salir a hacer cosas pero les quiero decir sinceramente gracias y que todos nos vamos sumando desde todas las etapas del alumno del docente del no docente y de lo que por momentos pasamos por escritorio eso son lo que tenemos que conjugar para que podamos tener una universidad más al servicio de la gente y menos que nos tengan miedo a nosotros ¿está? Muchísimas gracias chicos y gracias No sé si quieren hacer alguna pregunta o alguien una pregunta ya que estaba hablando de que me interesó porque está en la propuesta pero también están los sistemas de evaluación y cuando uno presenta proyectos tiene líneas de trabajo entonces me parece que para implementar todo lo que es la transdisciplina debería reflejarse también en los procesos de evaluación y darle flexibilidad también a poder cambiar las líneas de trabajo nosotros mirá las líneas que pusimos pueden ser educación discapacidad medio ambiente salud promoción atención expresiones artísticas promoción de derechos patrimonio histórico y cultural sistema económico productivo y economía social en una es drama no hay forma que nos quedemos afuera no, está bien pero después cuando van a los procesos de evaluación se genera un proyecto ¿estos son proyectos de extensión o de investigación? esto es extensión ah, extensión porque los de investigación son bien rígidos entonces a mí por ejemplo las cosas que vemos cuando van a los pesistas y quieren ir a los alumnos y a copiarlos se les restringe a yo estoy en esta línea de investigación y de esta línea no me salgo entonces se pierde eso también para lo que es extensión ¿me explico? sí, totalmente de acuerdo la relación de investigación docencia y de investigación sí, por eso te digo y en la convocatoria vas a leer que tiene que estar el proyecto anclado en tus actividades de investigación y de docencia no puede estar excluido yo no puedo investigar en psicología ¿y si no tienes un proyecto de investigación? tenés que asociarte con alguien porque esto es la idea hay proyectos interdisciplinarios ¿está? en donde participan asistentes sociales de la universidad de Villa Mercedes en donde se da en Villa Mercedes y tiene esa pata que no tenemos y ellos buscan el abordaje desde proyectos de investigación consolidados y se han generado sinergias de trabajo conjunto no le tengas miedo porque seguramente frente a la presentación hay un proyecto muy lindo que es este el manejo de la informática para aplicaciones a través de las plataformas virtuales y en ese proyecto entró la gente de prensa que hace periodismo de la facultad humana tiene no le llamamos línea tiene una pata incluido ahí y otra pata tiene porque para el mismo proyecto trabajan para generar videos a través de software libre con los contenidos que se investigan en los otros dos proyectos entonces podemos generar supongamos tengamos un proyecto audiovisual ¿por qué no trabajarlo con Mary? ¿por qué no trabajarlo con Mercedes? ¿estamos? ¿por qué no trabajarlo con Marta? incluimos desde nuestros saberes la suma de sino mire lo genial de incorporarse ellos con lo informático en la búsqueda de algo que socialmente es fuerte ¿está? nosotros tenemos algunas situaciones sociales que a través de las redes se están haciendo crónicas con graves problemáticas y la herramienta es alguien que trabaja con la parte psicológica y el comportamiento y una herramienta tecnológica que viene desde las redes que te lo marca otra persona y entre los nexos nos mostraron los papers donde ellos vieron los resultados a través de trabajos comunes e investigaciones muy profundas llevadas a cabo piso ahora también lo podemos volcar a lo nuestro no solo trabajar con el paper que ellos bajaron sino trabajar con nuestros proyectos de extensión que llevan tiempo y ahí tenemos datos locales y puede ser un área vacante puede ser un área que no se te ocurra que no haya en este momento en la universidad y partir de cero con eso a diferencia de mi investigación en donde el director es muy importante porque sabemos cómo se ponderan para obtener mayor o menor financiamiento en extensión no lo tenemos igualito ¿está? entonces sumemos de las áreas que podamos hacerlo pero fundamentalmente yo les digo hay una sociedad que necesita de nuestras respuestas y tenemos que llegar a ellas porque con eso creo que cerramos la importancia de que muchos trabajan para que nosotros podamos estudiar y trabajar en esta casa una pregunta yo me acuerdo que siempre una queja que hubo en nuestra universidad que últimamente se ha resuelto creo que favorablemente en esta idea de que bueno los proyectos de extensión no recibían financiamiento y demás me acuerdo también que se habló en alguna época pero como rumor de pasillo no sé si esto fue estudio serio o hubo intenciones en eso de algo similar a entre comillas programa de incentivo a la extensión con todos los problemas que tiene el programa de incentivo a la investigación lo ven viable consideran que esto podría ser un avance hacia adelante o podría tal vez burocratizar esa área o sea consideran que puede ser un aporte para incrementar los proyectos de extensión yo te digo cuando yo entré a la Secretaría de Extensión me sumé a RedSUNI que es la red que la forman los delegados del rector en el tema de extensión no necesariamente tiene que ser el secretario de extensión sino quien delega el rector en esta red se presentó en en 2004 2005 y 2006 consecutivamente una propuesta para la famosa cuarta columna la cuarta columna de la extensión y quería también tener los mismos beneficios de investigación eso se paró inmediatamente la respuesta dada por anteriores funcionarios era que al sistema de extensión era difícil de cuantificar y medir un extensionista era mucho más difícil que medir alguien de investigación ¿por qué? porque vos terminás el trabajo de investigación en algo que comunicas vas a tus pares y tus pares te van a decir si tiene un resultado positivo o no en extensión no veían claro ese tipo de evaluación es por ello que se decidió tiempo atrás poner un banco de evaluadores de proyectos de extensión y así se formó el banco nacional de evaluadores de extensión la universidad nuestra de San Luis todos los proyectos de extensión para ser aprobado pasa por el banco de evaluadores ¿qué te puedo decir que lo que pienso que nos va a pasar con esta famosa cuarta columna el incentivo no se va a dar lo que pasa que por ejemplo es muy difícil de evaluar a ver doy el caso personal nuestro a ver que nosotros trabajamos con niños pequeños adolescentes y demás ¿cómo uno evalúa si va progresando o no? si se van cumpliendo o no los objetivos es un trabajo a tan largo plazo tan largo plazo y es continuo entonces bueno a ver bueno sí porque pasó de primer grado a segundo de segundo a tercero porque ahora dice cinco palabras y antes decía dos porque ahora puede cumplir órdenes simples y antes no pero uno no podría perdón se me ocurre uno no podría pensar ahí que uno aplica el modelo de muchas intervenciones intervenciones en la sociedad profesional es que uno ahí aplica la responsabilidad de medios no de fines entiendo lo que vos planteás pero así igual se puede evaluar tu actividad en eso porque tal vez el logro del objetivo sea algo que inclusive excede la responsabilidad que intervenía ahí claro pero yo te voy a contar sí es muy complicado otro ejemplo que nos pasó nosotros con los proyectos de investigación ahora perdón de extensión de salir a la comunidad y lo hicimos a un comedor que en su momento tenía 120 chicos que iban a comer ahí al comedor entonces íbamos a evaluar a hacerle esto creo que hemos terminado evaluando 8 o 10 nosotros íbamos con la paratología con el médico con todo y ahora la gente terminó yendo los padres a buscar la comida se la llevan a la casa es decir que se nos modificó todo el proyecto y hemos terminado evaluando 8 chicos y los fuimos los buscamos a la casa hicimos todo es decir en los proyectos de extensión no solamente depende de uno sino a la comunidad y hay comunidades o gente o proyectos que por ahí es muy difícil esto eran de 120 chicos ahora creo que van 10 a comer ahí y los demás van y buscan la comida o sea que hubo una deserción en ese comedor entonces nosotros cuando hacemos el informe nosotros fuimos hemos ido a la casa los hemos citado varias veces primero los citábamos dos horas antes de que fueran a comer pensábamos que era eso después en el momento que iban a comer y así que se quedaran después que se quedaran o sea eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando se trabaja con la comunidad o sea y en la evaluación si alguien nos evalúa el proyecto nosotros hemos ido todas las semanas íbamos y todos íbamos a la casa buscábamos y el resultado fueron 8 chicos evaluados un número por decir que se dan muchas contradicciones muchísimas contradicciones porque digamos los servicios los proyectos de extensión se van armando en función de necesidades de la comunidad uno brinda esa digamos una posible solución a esa necesidad y la comunidad no la recepta entonces uno está en permanente contradicción pero como si usted me pidió y ahora me está diciendo que no o no cumple con lo relativamente pactado entonces uno tiene que empezar a reformular a dar pasos para atrás y ver desde que otro lugar entonces todo lo armado se desarma para otra cosa entonces es una mecánica absolutamente diferente absolutamente diferente que la investigación que uno presenta trabajo resultado o sea es como que en extensión la evaluación es muy difícil es más simple cuando se extensión desde la parte tecnológica hay un proyecto que hace energía alternativa y va a las comunidades y le ofrece trabajar en conjunto y armarle esa situación entonces no hay problema ahora cuando trabajas con tejidos sociales claro y aparte es digamos yo te doy pero vos también me tenés que dar es una cuestión que de ambos de ambos lugares hay que conjugar de algún modo para que esto progrese hay un proyecto hermoso de trabajo en un barrio pero hubo este año elecciones entonces le dijeron cuando llegaron bueno pero identifíquense de qué partidos son no, no somos de partidos ah pero bueno dice pero nosotros vamos a tener problemas si venimos acá entonces el clientelismo de San Luis es muy especial fue un año difícil para esos grupos trabajarlo porque era y no vayamos por la duda que nos corte esto o nos corte el otro todas esas temáticas las tenés que ir viendo a diario pero eso también es donde enriquece la actividad con respecto a tu pregunta yo estoy convencido que con el tema de un incentivo a la extensión va a tener que pasar mucho tiempo mucho tiempo si me permitís lo único que quiero decir que en algunos aspectos los criterios tan rígidos de ciencia y técnica también están empezando a cambiar y eso hay una tendencia marcada donde se empieza a demandar la que se muestre cuál es lo que se vuelca a la comunidad fruto de esa investigación lo cual me parece sumamente lógico porque todo el pueblo argentino financia nuestras investigaciones y que demanden la utilidad que tienen es algo fundamental en ese contexto están los proyectos de desarrollo tecnológico y social los PDTS del SIN que qué están haciendo son proyectos de investigación requieren de una estructura similar a un proyecto de investigación con su objetivo antecedentes propósitos y demás que incluyan también la formación de recursos humanos pero con la necesidad de que haya una adoptante un adoptante de lo que se está haciendo el adoptante que figura tiene es el que le interesa y está dispuesto a qué sé yo adquirir el prototipo que se desarrolle o implementar el desarrollo social que implique o lo que sea que implique esa investigación pero en efecto en esta universidad hubo varias presentaciones incluso del campo social porque eso es lo interesante que es tecnológico y social pero resultaron financiados solamente tres del tecnológico porque es más fácil evaluar las propuestas que se hacían en el campo social si bien por supuesto los evaluaban también evaluadores que conocían del campo pero es más difícil diferente a los otros prevalecen y ahí me voy a tomar de lo que vos dijiste ese evaluador era igual que lo que te pasó a vos en la universidad privada ese evaluador de los PDT lo miró con una mirada de proyecto de investigación eso lo tenemos que cambiar la mirada de los evaluadores son los evaluadores que hay es que no pasa por los jurados de concursos de acá es lo que vos decías Vicente o sea no te valoran más un paper una publicación que un trabajo de extensión a nosotros nos ha pasado en la clínica o sea todo el trabajo que nosotros veníamos realizando no podíamos por ahí categorizarnos nada porque no teníamos paper no teníamos publicaciones a nivel internacional y el trabajo que veníamos haciendo no era valorado recién con la valoración cuando se evalúan los proyectos recién ahora se dicen evaluados por la Secretaría es como que recién ahora tiene valor todo el trabajo que venimos haciendo año a año y se cortaba ahora no el que está aprobado tiene continuidad tiene el mismo sistema de ciencia y técnica tiene continuidad mientras los resultados de trabajo sean positivos bueno muchas gracias por todo primero a Nery y a Marta por venir y contarnos y bueno y a Mercedes y a Vicente por confiar en nosotros y por apoyarnos así que muchas gracias muy amables muchas gracias muchas gracias que no sea el último que hacemos muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes por haber venido y la verdad que sí queremos agradecer tanto al secretario de extensión Vicente Fusco a la secretaria de ciencia y técnica Mercedes Camderros también a que uno estuvo presente Marcela Prendista que es la secretaria de Pusgrado de la Universidad Nacional de San Luis que desde que presentamos la propuesta realmente nos ofrecieron todo lo que necesitábamos y bueno y quedó proyectado también para el año que viene realizar otras actividades así que bueno y hemos aprendido a trabajar entre secretaria cosa que antes no hacíamos bueno y ahora entre disciplina y entre secretaria está bien muy bien gracias